saludos en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo se ve las cámaras ptz o las que tienen movimiento qué distancia normalmente me va a permitir ver y como yo vería al colocar una ptz en la ptz que estamos de ejemplo es una de marca cp plus cp plus o de agua son muy similares en todo lo que es la parte de la configuración son excelentes cámaras las dos entonces por ejemplo yo voy a analizar la distancia aproximada que vamos a ver es sería unos 150 metros entonces con el botón que está aquí yo puedo hacer un zoom yo vengo disminuyó y aumento el zoom con este yo aumento no verdad aquí yo estoy aumentando yo sigo aumentando no verdad yo puedo seguir aumentando y aproximadamente como les comento esto tiene se puede ser un poco más de 100 metros estamos viendo de una cuadra hasta la final de la otra cuadra esta ptz si no me equivoco tiene 27 x esto es lo que puede darle la ptz para ver mejorar el contraste estamos viendo una planta recordemos como estamos viendo es en forma online yo estoy desarrollando este pequeño vídeo tutorial yo estoy en mi casa y estoy viendo en otro lado de la ciudad yo estoy viendo las cámaras si hubiera estado en el mismo lugar con el de ver la calidad es mejor de la resolución entonces con este botón yo puedo retornar voy retornando por ejemplo vamos a ver este otro vehículo que está aproximadamente unos 80 metros vamos a ver cómo se nos vería puedo bajarlo si se dan cuenta yo veo tranquilamente las placas unos 70 80 metros está él está aquí y con los botones de aquí yo le puedo ir mejorando el foco verdad si se dan cuenta se va distorsionando o puede ir mejorando todo depende de la parte de la configuración yo retorno retorno ahora veamos una distancia superior como ustedes se dieron cuenta yo les modifique el foco con esto lo voy a ir mejorando ya se percataron que mejoró un poco más el foco voy a darme la vuelta de aquí hasta el fondo como yo veo hay unos 200 metros no verdad si no me equivoco un poco más de 200 metros yo voy a ver qué puedo ver voy a hacer el zoom ya mismo le mejor el foco le hago el zoom la verdad voy a subirla le voy a hacer un poco más de zoom si se dan cuenta si se visualiza bien las cosas hago un poco más de zoom esto es lo que me da la cámara aproximadamente estoy a unos 200 metros a unos 200 metros ahora veamos una distancia superior ya estamos hablando de una distancia ya larga estamos hablando siquiera más de 300 metros más de 300 metros entonces vamos a hacer el zoom vamos a hacer el zoom más de 300 metros si se dan cuenta por el número de cuadras tengo una cuadra dos cuadras tres cuadras la verdad va a hacer el zoom la verdad y vamos a ver si puedo cruzar la calle ya si se me percató recordemos que con esto yo puedo ir mejorando un poco la la el foco no verdad todo va a depender de del momento de la acción no verdad entonces aquí estoy visualizando se puede decir unos 300 metros recordemos que la nitidez no es tan exacta porque lo estoy viendo por internet y hay un bastante merma de lo que viene a ser la calidad del vídeo esto de esta forma podemos visualizar las cámaras si se dan cuenta si es una distancia considerable de un lado al otro verdad si me percató por número de cuadras este es una cuadra bien larga es una cuadra larga una cuadra bien larga la verdad que hay una cuadra acá hay otra cuadra donde está el carro veamos como se visualiza aquí le modificó el perdón el el foco lo voy modificando para que se vaya aclarando poco a poco ahí está muy bien puedo ver un poco más y estamos hablando de una instancia ya considerable todo esto estamos en esta oportunidad en una cama tipo domo lo más importante es que tiene leds ya vamos a hacer otro vídeo para que en la noche ustedes puedan visualizar la mismo pero en la noche actualmente ahí sí es verdad hay cámaras que no hay que dicen que vienen con poquito leds viene con leds o no vienen con leds bueno entonces en la noche realizó otro pequeño video tutorial para ver lo que es él la calidad de la cámara que voy a ver lo que es la ptc y para qué me sirve la ptc gracias gracias